hola buenos días hola buenos días a todos los que me van a estar viendo ayer aquí está este pequeño guapo como ya pueden ver que algunos han hecho videos a ellos solos ahí y todo así dije yo bueno yo no puedo quedar atrás me metí a hacer el mío también entonces ahora voy a hacer yo videos no es lo que yo hago todos los días no es lo que hago ya dios no es muy burro mejor que estamos en cuarentena pues hay que ver que pajas inventan uno porque si no vamos a morir tuidos ahí encerrados entonces yo lo que voy a hacer voy a bañar el bulldog que tenemos aquí en la casa dog no dog bueno esto vamos a hacer pero hay que uno para eso hay que prevenirse bien de la de los pesticidas que pueden tener los animales ahora voy a poner esta palina bien es lo que me ahogo ahí está el de cámara del hielo una cara de emoción no quise ir a bañarlo al río porque a veces en el río hay gente abajo lavando maíz o lavando este no sé como hay veces hay personas que no tienen este no es el agua potable porque no es potable pero no tienen el agua del tanque este entonces por algo no quise ir porque hay gente lavando como ropa porque así los animales pues a veces tienen alguna bacteria que no tiene pie verdad o pulgas y van al río y pegan la ropa y después uno le agarra con la comezón ay no doctor que de cuenta no comenzaron en el recto asustado este chuchuchero que tiene como mil años de bañar hoy que estamos en cuarentena los chuchos vamos a acabar los bañando primero esta es una recomendación primero se les hace masajes así como para calentarles la sangre esta es el pego de la morida y le echa el agua aquí tenemos shampoo campeones elimina pulgas y garrafatas peino jabón guacal te deje botando la morcó peladita venga igual ahorita si se llevó el día lo que te voy a resurar también porque como tiene que darle bien los sobacos resurarle jajajaja no vaya a estar de locos no vaya a estar de locos venga pues eeeh quieto deja que derrumpida jajaja quieto 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 como esta pequeño este si le gustaba el agua pero a ella lo que le gusta es la jugueta salirse de la casa e irse a meter mas al rillo el solo se mete se mete el rillo y ahí se viene mojado y asi agarra zumo porque como este solo el agua solo el agua aja como solo el agua y ahorita yo le voy a echar aqui los mejores olores despues le cepillas los dientes y le echas rolon solo guache su galán jajaja 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 el otro voy a bañar también pero apple solonate y yo en drogreso lo puedo agarrar jajajaja jajajaja el primer paso en el sabon Diego Cano venga por aca que ve que ve que ve que ve el sabon mas para que le ablanjo un poquito lo que es este la mugre si ven si ven si ven si ven si ven aquí por aquí por allá la colita ay 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 aquí las amiguitas, las reyes también que no tenga algún alguna garrapata y se le echa agua otra vez este es rápido, este es un baño casero yo al cargo, yo lo quería llevar a como la lavada el lavador del cargo no contestó ya está temblando el río hoy te viene el champú, dice el champú elimina pulgas y garrapatas ligeramente tóxico, vale, si la salva de aquí este chucho, suerte va a tener venga te venga le echamos todo el hongo, para la cara no le voy a echar, que es peligroso así de poquitos de leche aquí viene uno me bebí una botella y repito que se emociona después otra botella que da la vergonja que le quitaran el acero y le echara gelatina después otra botella y 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